Este último momento que ya compartimos tiene que ver con los trabajadores de la cerámica Neuquén, quienes junto al sindicato de ceramistas se movilizarán frente a una amenaza de remate. Atención, esto es en Neuquén, la movilización va a ser este jueves a partir de las 10 de la mañana desde el monumento a San Martín hasta la Casa de Gobierno. Y para conocer un poco más al respecto, esta información que estamos compartiendo en este último momento, estamos en comunicación con Alejandro López del sindicato de ceramistas que nos atiende muy gentilmente a esta hora de la mañana. López, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día Sebastián y buen día a toda la audiencia. Bueno, situación complicada, una amenaza de remate, una movilización que se viene por delante. Bueno, entendemos también que muchas fuentes laborales que están en peligro, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, nosotros de la gestión obrera de Cerámica Neuquén, que están llevando adelante los compañeros trabajando en la fábrica, ya llevamos varios años, casi 10 años, y la verdad que venimos con este problema de arrastre y no se ha podido solucionar. Recordémosle a la audiencia para tener claro cómo viene la situación. Ex trabajadores que decidieron no luchar, que decidieron no seguir trabajando, hicieron una demanda para cobrar su indemnización. Nosotros, como sindicato, como fábrica, estamos totalmente de acuerdo que tienen derecho a cobrar la indemnización, es la primera definición que tomamos, pero que no sea el costo de rematar una fábrica que está en producción. A nosotros nos parece que querer rematar una fábrica que está en producción, que está generando puestos de trabajo, que produce cerámico, que tiene que ver con la obra pública, que tanto se necesitan hospitales, centros de salud, escuelas, jardines, vivienda en general, nos parece que es un crimen. Y el problema es que hemos avanzado a lo largo de este último tiempo, sobre todo el año pasado, hemos avanzado en un preacuerdo, en otro tipo de salida, que no sea la del remate, que no sea la de la represión, que no sea la de desguazar una fábrica, que no sea la de que nos lleven detenidos los que defendemos la fábrica, sino avanzar en otro sentido, que es un preacuerdo, donde la patronal, la expatronal, los dueños de Cerámica Neuquén, elaboraron una propuesta donde dejarían la fábrica, la nave productiva para los compañeros que están llevando adelante la gestión obrera, y venderían los terrenos lindantes, y con la venta de esos terrenos lindantes, harían frente a la deuda que tienen con todos los acreedores. Incluido como primer punto a los ex trabajadores, y con la venta del primer terreno se les pagaría la indemnización. A nosotros nos parece que ese preacuerdo, esa idea, ese borrador que estuvimos trabajando, que tiene el visto bueno de la expatronal, de nosotros, de la sindicatura, está en conocimiento funcionarios del gobierno, que han estado en las distintas reuniones que hemos hecho, está en conocimiento la jueza del concurso, está en conocimiento el juez laboral, digamos que es consentino, que tiene que ver con el remate. Están todos de acuerdo, el único que no está de acuerdo es Brillo, que es el representante de los ex trabajadores, Brillo que siempre está ligado al gobierno, Brillo que siempre estuvo ligado a cuestiones muy complicadas para los neuquinos, que tiene que ver con, por ejemplo, era funcionario del gobierno cuando reprimieron y mataron a Carlos Fuentealba. Bueno, otra vez Brillo quiere ver sangre, Brillo lo único que quiere es que se remate la fábrica, que a nosotros nos desalojen, que nos detengan, que haya represión, y de esa manera cobrar la indemnización los ex trabajadores. Nosotros estamos convencidos de que la salida tiene que ser dialogada, que se puede hacer de la manera de que se avance en el preacuerdo, así que bueno, justamente lo último que salió es que para llevar adelante el remate, el tasador tiene que venir a la fábrica a hacer una tasación de la fábrica, como nosotros no le permitimos al tasador que venga a la fábrica, porque si no es avanzar en el remate, el tasador dice que el remate se podría hacer virtual, y eso es lo que nos preocupa, por el tema de la pandemia, por toda la situación, dice el tasador que avanzaría en un remate virtual de la fábrica, así que imaginate que esto nos dejaría a cerca de 80 trabajadores en la calle, se desguasaría una fábrica, y bueno, terminaría esa fábrica rematada en este marco, en lo cual nosotros no lo queremos permitir. Entonces, esa es la preocupación, por eso nos vamos a estar hoy concentrando a las 10 de la mañana en el monumento, y vamos a marchar a casa de gobierno a presentar una nueva nota, otra nota de pedido de reunión con el gobierno, con la ministra Vanina Merlo, porque a nosotros nos parece que esto requiere una salida política, ellos están al tanto de la situación, ellos han estado, el gobierno con funcionarios, han estado en las reuniones que hemos llevado adelante, se ha trabajado en este esquema del preacuerdo, y queremos avanzar en ese sentido. Muchísimas gracias por su tiempo, y vamos a estar atentos a lo que ocurra después de las 10 de la mañana en el monumento. Muchas gracias a ustedes por la atención. De nada, adiós.